manifestación a la que se está llamando el domingo en el Zócalo, en varias ciudades del país, por supuesto, pero aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, el domingo a las 10 de la mañana, pues en defensa de la democracia. Varios integrantes, miembros de la sociedad civil, están llamando a esta manifestación, personajes tan destacados, destacadísimos, como el antropólogo e investigador de la UNAM, Roger Bartra, quien le agradezco mucho que esta mañana me tome la comunicación. ¿Cómo estás, Roger? Gracias y qué gusto saludarle. Buenos días. Azucena, qué gusto saludarla de nuevo. Un placer estar aquí. Habíamos hablado ya en otras manifestaciones, en otros momentos de este sexenio y bueno, pues el domingo, tan pronto como el domingo, se está llamando a manifestarse y yo pregunto a manifestarse a favor de qué, por qué o contra qué, Roger. Bueno, es una situación de emergencia muy peligrosa. Resulta que hay una serie de amenazas que se han materializado, cristalizado, en las 20 propuestas que manda el presidente para modificar la Constitución que las manda al Congreso. Está muy claro que es un programa, es un programa de su partido, es un programa impuesto por él a la candidata Claudia Sheinbaum. No es en realidad un conjunto de propuestas coherente, están mezcladas algunas cosas que ni siquiera deberían estar en la Constitución, pero que serían, digamos, apoyables, pero tiene varias amenazas muy fuertes. Amenaza al Poder Judicial, porque propone que los jueces se elijan en votación abierta popular. Amenaza con pasar a la Guardia Nacional directamente a la Secretaría de la Defensa, o sea, acentúa la militarización. Pretende modificar el régimen político, quitando la representación proporcional en el Congreso. Bueno, entonces, realmente, y luego agrega eso una prohibición a los vapeadores, unas cuantas banalidades, que no hay que tratar a los animales. Bueno, es una cosa absurda, pero detrás de eso está un proyecto autoritario. Yo creo que es una cosa realmente ejemplar, y yo creo que se va a mostrar el domingo, que la ciudadanía entienda que algo que pareciera tan abstracto como la democracia, un concepto que tiene su complejidad, la ciudadanía cada vez está entendiendo más que ese concepto abstracto aterriza en una realidad que implica la libertad de expresión, la posibilidad de la representación política, las elecciones no manipuladas, etcétera. Un cambio que nosotros, gente que viene de otra época, nosotros viejos, podemos aquilatar muy bien, porque vivimos bajo ese despotismo llamado nacionalismo revolucionario del PRI, y la transición a la democracia fue algo que se pudo comprobar muy bien. La gente más joven no ha vivido en condiciones de despotismo y de autoritarismo. Correcto, Roger. Y ahí me gustaría detenerme porque, a ver, eso no es una defensa de los gobiernos pasados, es que es muy importante decirlo. Lo que pasa es que hemos vivido muchas generaciones bajo la bota del PRI, es decir, décadas con un partido hegemónico, omnipresente, donde no había democracia en la práctica. Obviamente viene la transición con Vicente Fox, con Felipe Calderón. No alcanza a la democracia a ser sólida, a concretarse. Se le vuelve a dar otra oportunidad, por increíble que parezca, porque creo que tenemos corta memoria a los mexicanos. Se le vuelve a dar otra oportunidad al PRI. Enrique Peña Nieto nos demuestra que están hechos exactamente de lo mismo. Y luego viene lo que hubiese parecido una verdadera transición, corregir todos los errores del pasado, la democracia, la libertad de expresión, las libertades, los derechos humanos. Pero tampoco, Roger. Pues no, porque el problema es que cuando ganaron las elecciones Peña Nieto, en realidad comenzó un proceso de restauración del antiguo régimen que, desgraciadamente, ha sido continuado por López Obrador. No hay tal ruptura. Es pura demagogia. En realidad, el gobierno de López Obrador está en un proceso de restauración del antiguo régimen. Está añora la época de Echeverría, añora la época de Díaz Ordaz. Es el modelo que tiene en la cabeza, pero empeorado, porque la militarización es algo que realmente amenaza. La política de seguridad es una catástrofe, porque está resumida en la frase de los abrazos, no balazos. Muchos abrazos. Ha habido pocos resultados. La ciudadanía se siente cada día más insegura. Estamos en peligro de una restauración de un régimen autoritario. Y eso es verdaderamente peligroso. Ya esta va a ser la tercera manifestación organizada de manera independiente, no por partidos, sino por sociedad civil, por diferentes organizaciones. Han tenido mucho éxito y se han expandido. Yo creo que sí, realmente estamos en una situación de emergencia. También hay una amenaza a los órganos autónomos. Hay varias alertas que no sé si se concreta o no, ya lo veremos. Pero por lo pronto está esa intención, que no quiere decir que todo pasado fue mejor, pero en lo absoluto. Roger, supongo que ya le han informado que el presidente se refirió a usted en la conferencia matutina. Nos deja escuchar y luego me dice qué opina. Lo voy a escuchar yo también, pero me lo acaban de reportar. A ver, escuchamos. A ver, Roger Bartra fue director del machete, del machete revista del Partido Comunista. Cuando yo estudiaba en ciencia política, había una revista muy buena que se llamaba Historia y Sociedad. Y la hacía él. Se volteó, chaqueteó, chaqueta, digo chaqueter. Imagínense cuánto se engañó a cuántos jóvenes estudiantes. Ya era un escritor de izquierda, un investigador de primer orden. Muy bueno, muy bueno. Pero, como decía Bielinski, criticando a Gogol, cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Uf, bueno, Roger, no sé si lo había escuchado. No, no lo había escuchado. Ya me he acostumbrado a los insultos del presidente. Es verdaderamente lamentable. No tiene ninguna capacidad de raciocinio. Lo único que hace cuando recibe críticas como las que yo le he hecho es insultar, inventar que me he vuelto conservador. En fin, tenemos un presidente francamente lamentable. Híjole, pues muy duro, muy duro. Muy duro esto que dice, chaqueteo, mentiroso, que bueno, la verdad es muy complicado. Oye, bueno. Por puros insultos. Su arma predilecta es el insulto a quienes no están de acuerdo con él, alusiones de tipo personal. En fin, lo más lamentable de la política, eso es lo que encarna en estas contestaciones del presidente a sus críticos. Ahora, si al futuro Roger Bartra en junio son las elecciones, se ha hablado mucho de que las dos opciones que tenemos, o es continuidad del presente o es continuidad del pasado. ¿Qué ve Roger Bartra para el próximo sexenio? Bueno, aparentemente habría una confrontación entre la izquierda y la derecha, pero eso no hay tal. En realidad, la izquierda ha desaparecido prácticamente del panorama. Yo hace años, en 2006, cuando se hablaba de que el observador era un peligro para México, yo señalé que era más bien un tremendo lastre, o sea, peligro para la izquierda. Y efectivamente, López Obrador hundió a la izquierda. La izquierda ha prácticamente desaparecido. Y tenemos en las próximas elecciones más bien una alternativa como la siguiente, o autoritarismo o continuar el autoritarismo de López Obrador o democracia. Esa es la opción, autoritarismo o democracia. Bueno, pues le agradezco, Roger, que me haya tomado la comunicación. Sé que tenía una mañana ahí con muchos compromisos, así que le agradezco estos minutos aquí en Grupo Fórmula. Gracias. Azucena, muchas gracias y hasta pronto. Gracias, un abrazo.